Hola, buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa del partido que este domingo nos enfrenta Gran Canaria. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas. ¿Cuántos años más? Cuarenta años, son muchos. Moncho, partido, algo de siempre. Una nueva final, un panorama incluso un poquito mejor que la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, es el próximo partido. Por lo tanto, con la importancia que requiere, que es toda. Sabéis de sobra que nosotros nos planteamos los objetivos en el día a día y ahora mismo el objetivo más importante es el partido del domingo. De los que quedan, ¿qué se puede ganar? Teniendo en cuenta que queda Madrid, que queda Valdez, Valencia... Yo creo que se pueden ganar todos. Si no, no podría estar aquí sentado, lógicamente. ¿Cómo tienes el equipo? Bien, bueno, las molestias habituales de estas alturas de temporada, pero hemos entrenado todos con normalidad. O sea que a falta del entreno de hoy y el entreno de mañana, espero que estemos todos bien para el domingo. ¿Qué rival te vamos a encontrar hoy? Bueno, pues un rival muy en forma porque, bueno, Gran Canaria es ahora mismo, yo creo que desde el punto de vista ofensivo, uno de los equipos más en forma de la liga y eso es lo que dicen los números, ¿no? Si cogemos los últimos diez partidos, pues estarían en el top dos, ¿no? De equipos que anota más por posesión. Es uno de los equipos que provoca más pérdidas en el rival, lo cual les permite desarrollar su juego de transición y contraataque, en el que juegan tan bien y están tan cómodos. Y además ellos tienen muy poquitas pérdidas, ¿no? Yo creo que estas cifras son indicativas de lo que es el juego colectivo. Pero bueno, si echamos un vistazo luego a todos los jugadores que forman parte de este plantillón, ¿no? Que es el equipo Gran Canario, pues ya nos hacemos una idea, ¿no? Un equipo donde están Ennis, Slotter, Brusino, Cherry con unos pivots tan grandes, ¿no? Yo creo que pocos equipos en la liga tienen una batería de pivots tan enorme, ¿no? Como Artén, como Balceroski, como Califa Diop, la experiencia lógicamente de Stevich y Diop y John Surna. Bueno, no quiero dejarme a salvo y el resto. Es que creo que son una super plantilla y están jugando al nivel que se les presupone, ¿no? Simplemente como ejemplo, pues ver la solvencia con la que han pasado su primera ronda de Eurocup. Bueno, muy cansados no llegaron. Tal vez un poco por el viaje, pero no por el rival, ¿no? No, yo creo que a estas alturas del año los jugadores están totalmente focalizados en la competición y, bueno, pues queda lo mejor de la temporada, que es el ras final y yo creo que esos aspectos ya se quedan un poquito ahí al lado, ¿no? Burgos es un buen sitio, ¿no? Es un sitio de buenas vibraciones, Burgos, ¿no? Burgos, sí, hombre, sí, pero ya ha pasado, ya ha pasado mucho tiempo el partido de Burgos, ¿no? Ahora nuestro foco es única y exclusivamente el próximo rival, ¿no? Como no debería ser de otra forma, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que fuera cual fuera el rival, ¿no? Porque ahora mismo, en las alturas de temporada en las que estamos, todo el mundo tiene cosas muy importantes sobre la mesa, ¿no? Y objetivos muy importantes para alcanzar. Pues para unos es la permanencia, para otros es entrar en playoff y para otros es la ventaja de campo en el playoff, ¿no? Entonces, a estas alturas no hay nadie que no se juegue nada, por lo tanto, todos los partidos que quedan de aquí al final serán de máxima intensidad porque todo el mundo tiene mucho en juego. La permanencia depende de uno mismo, pero también depende de lo que hagan los rivales. Y los retornos están siendo muy buenos. Está habiendo sorpresas importantes, por ejemplo, la del Faragoza, la del Bessis, que ha ganado Valencia. ¿Te parece mucho cuando ese resultado te da rabia? ¿Por qué cuentas con otras cosas? Mira, yo soy de los que presume de que la Liga Endesa es una de las mejores ligas del mundo. Y eso es porque yo creo que el término sorpresa pierde sentido. No existe como tal. Todos los equipos son capaces de ganarle a todos debido al potencial que tienen, a la calidad que tienen. Por eso hace que la Liga SEA, la Liga que es. Por lo tanto, para mí, lo del término sorpresa es algo que nunca utilizo. Porque prácticamente en todas las jornadas tendríamos eso que tú calificas como sorpresa, ¿no? Lo entre comillas. Pero por responder a tu pregunta, yo lo único que me preocupo es de lo que puede hacer el Obrador. Lo que me requiere y donde pongo toda mi atención y bastante tengo con eso como para, además, pensar en lo que hacen los demás. Bueno, es una pregunta que yo creo que ya respondí en la última rueda de prensa. Y ya te expliqué cuál es la diferencia entre ganar y perder, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Gana y perder la diferencia es absoluta. Pero cuando viene acondicionada por detalles como meter un tiro libre, meter una canasta final o perder un rebote, el foco tiene que estar en mejorar esos detalles. Y lo cierto es que hemos estado muy, muy, muy cerca de ganar en muchos partidos fuera de casa y en casa también. Pero el otro día, por ejemplo, un partido que estaba complicado en los últimos momentos, pues tuvimos la fortuna o el saber hacer de, pues, el tiro liberado anotarlo, anotar los tiros libres, bueno, pues, forzar una pérdida en el rival, que al final los detalles son los que condicionan todo. Lo importante es que seas competitivo y que seas capaz de llegar al final con esas opciones de victoria. Y antes de esta rueda de prensa, bueno, pues, para irme un poquito más atrás, que es una semana nada más, pues, enfalabrada, perdemos, pues, bueno, por unanimidad pudimos haber ganado perfectamente, ¿no? Y en Zaragoza estuvimos hasta el último momento también en el partido. La balanza cayó de nuestro lado en Burgos. Lo único que hace, me preguntaba si eso me da más tranquilidad, lo único que hace es, bueno, ratificarme lo que creo que cada posesión es importante, cada detalle es importante. Y lo básico es llegar al momento final del partido con opciones de victoria, es competir, ¿no? Y si luego ahí estás bien, pues, la victoria caerá de tu lado. Bueno, precisamente, hablando de esto último, de estas miniedades y pequeños detalles, se me hace imposible de echar la vista, por ejemplo, al partido de la primera vuelta contra la Canaria. ¿Qué te ha parecido, crees, que puede llegar a ser el partido, como bueno, desde tu lado? Bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y como siempre, casi siempre ocurre lo mismo, ¿no? Plantillas diferentes, jugadores diferentes, estados de forma diferente, pero sí, fue un claro ejemplo, ¿no? Es un partido que se nos va por algo que hace muy bien el equipo Gran Canario, que es las pérdidas. Es el partido de Liga en el que hemos tenido más pérdidas, no solo desde el punto de vista numérico, sino relativo, ¿no? En porcentaje. Nosotros veníamos promediando en aquel momento, pues, casi, bueno, en torno a 14% de pérdidas, y en ese partido hicimos casi 27%, ¿no? Si lo doblamos, con lo cual es muy difícil. Y aún así, perdimos en la última jugada, como recordarás. Hay una pérdida en la que enganchan a Kass por el pie, se cae al suelo y no es falta, el juego sigue. Y luego la última pérdida, que es en un saque de fondo, que le pitan... Yo creo que debe ser la única violación de saque de fondo que se ha pitado en toda la liga. Y, bueno, pues, fue lamentable perder como perdimos. No perdemos en esa jugada, porque perdemos en nosotros las otras 23 pérdidas, seguramente, o 20 y tantas, ¿no? Pero, bueno, fue un partido diferente al que espero que sea ahora. Y la evolución propia de Gran Canaria, por ejemplo, la evolución que logramos son más la vimos, la evolución propia de Gran Canaria le ha convertido, quizás, todavía un poquito más en un equipo más físico que le ha llegado a Kencher y demás, ¿no? Sí, yo creo que es un equipo físico, porque son muy grandes, ¿no? Muy grandes en todas las posiciones, muy grandes, porque sus tres son muy grandes, como Rusrino y Salbón, Pusenis, ya lo conocéis todos. Con jugadores también muy físicos en los escoltas y, sobre todo, en los cincos, ¿no? Ellos lo tienen, acompañado de, como os decía, de Stevich y demás, es un equipo grande, tiene una plantilla de grandes jugadores y, bueno, pues, yo creo que con el paso del tiempo, pues, han ido creciendo, evolucionando y, bueno, sus resultados están ahí, ¿no? Sus últimas salidas, pues, por ejemplo, ganan casi por 20 en victoria, ¿no? Y para ganar por 20 en victoria, pues, tienes que estar muy bien en el aspecto defensivo, que lo estuvieron, y muy bien en el aspecto ofensivo, donde, como os decía al principio de la rueda de prensa, ahora mismo son top dos de la liga, son un equipo con un potencial anotador tremendo, aun defendiéndolos bien, tienen jugadores que son capaces de anotar. Así es, hincapié en los tres grandes, es, junto con el Real Madrid, la única plantilla que tiene tres por encima de los siete pies, y son los siete pies, por ahí, muy atléticos, por, digamos, por comparar negativamente, no son más albasis, ¿no? Que es un dos pies, por ahí, un poquito más, más estático. ¿Cuánto, qué tan difícil son, es defender a ese tipo de jugadores? No son ellos en sí, sino es la combinación, ¿no? La combinación de Slotter y Artén, de Albici y Artén, de Ennis y Califadiop, o de la combinación de jugadores, lo que los hace difíciles, ¿no? Porque ellos generan mucho en estas acciones de pick and roll, de balón interior y de salas bloqueadas, entonces, lógicamente, cuando quieres tapar un sitio, se abre por el otro, y viceversa, ¿no? Entonces, exigen un trabajo coral muy importante, porque tienen mucha calidad en todas las partes del juego, o tienen calidad, permíteme, en el suelo, y tienen calidad en el cielo, ¿no? Porque son capaces de jugar acciones de pull-up, ¿no? Donde son, quizás, de lo mejor de la liga, jugadores lanzando tiros de dos, bueno, pull-ups, tiros en suspensión, como queráis llamarle, pero a la vez tienen pivots que juegan por encima del aro por su atleticismo con mucha facilidad, entonces, eso es la complejidad, ¿no? Ser capaz de parar todos los frentes, no solo por que tengan tres jugadores, sino cómo se combinan, ¿no? Y cómo es su spacing colectivo. ¿Más preguntas? Finalizamos la reprensa. Gracias.